Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les traemos un nuevo video, vamos a aprovechar nuevamente las promociones que nos trae Epic, como ya saben semana a semana nos regala muchos juegos y por supuesto esta semana incluso no es la excepción, vamos a abrir nuestro launcher de Epic Games colocando nuestra contraseña nuestro usuario también y vámonos a la opción de store o tienda vamos a buscar juegos gratuitos y para esta semana a partir de hoy jueves nos está regalando un juego llamado cook serve delicious 3 vamos a clic ahí donde dice gratis now cocina sirve y gestiona tu camión de comida con cientos de platos diferentes a través de unos estados unidos azotados por la guerra en esta nueva y enorme entrega de la saga con millones de ventas vamos a darle clic donde dice obtener clic en realizar compra clic en instalar ahora clic en instalar y en la pestaña de descargas nos indica cuánto pesa este título 1.30 gigabytes 1.3 gigabytes para que contemplen tener un poquito más de ese espacio libre en el disco duro donde vayan a guardar el juego en su pc cabe mencionar que una vez terminada la descarga se nos va a crear un icono de acceso directo en el escritorio desde el cual van a poder iniciar el juego cada que quieran jugarlo y bueno amigos pues este es el juego nos regala a partir de hoy epic games cook serve delicious 3 si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbanse al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter instagram y tiktok como juega pepito nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto